qué señores pues el día de hoy traemos al señor nico schultz sale es elevado a medio a izquierdo por la banda izquierda 33 sale ya había jugado con él pero por error eliminé el intro entonces lo voy lo estoy volviendo a grabar cosas que me agradan la tiene muy buenos pases muy muy buenos pases el ritmo es utilizable el problema es que si fueran 96 88 en vez de 88 96 el jugador con básico tendría una mejora de 5 puntos o podríamos ocuparlo con ancla también podría funcionar pero no me agrada mucho el que tenga 88 aceleración yo le doy sombra para que el jugador sea 98 99 y obviamente una mejora en defensa físico en la energía no es la mejor pero y de hecho lo vamos a ver al final realmente no hay muchas opciones en ese aspecto y rasgos del jugador ya saben que propenso a lesiones es meta sale entonces pero bueno vamos a mostrar lo que es el jugador ahorita regreso ok señor schultz es rápido es rápido es es rápido y es ágil ok aquí uy como que le ganó la velocidad ok aquí se adelanta un poco pero se acomoda bien aquí el movimiento eso sí es es un jugador con un movimiento bastante bueno aquí obviamente se queda atrás ok se mantiene la línea defensiva espero que el jugador haga un cambio de juego ok pero recalco chequen sigue sigue el jugador estando en la misma en la misma banda en la que ok aquí ok seguimiento ok mete muy bien el pie me agrada me agrado mucho esta zancada que dio para 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 recuperar el valor obviamente termina por no no ser por ser fuera de lugar pero aún así me me agrada el movimiento ok señor schultz vamos a tratar de centrar vamos a buscar al señor silva decente el centro vamos a tratar de darle el balón de nuevo y vamos a ver qué tal centra ok aquí si me gustó el centro aquí pésima definición del señor silva pero ese es útil o sea no es no es la que lo permite quiero que corra quiero ver que suba ok aquí es muy buena la carrera o sea muy rápido pero ahí fue error mío aunque no se adelanta eso eso me agrada que el jugador no no comete que no hace carreras tan locas como para perder la posición de manera tonta ok aquí por ejemplo si es en la carrera hacia arriba pero es para ganar el balón ok muy buen tiro del señor schultz recordemos que el jugador es zurdo aquí le pego con la derecha obviamente no lo vamos a ocupar para tirar pero me agradó la curva y otra vez con la carrera cambio de juego bueno bastante y el sol hace el pase espero que entre hace el cambio ok hizo bien el movimiento pero el defensa obviamente es mejor no aquí no qué pasó con el señor schultz aquí recorre recorre se no sé cómo explicarlo pero básicamente la camp se recompone y recupera pero ese ese pase no era para que lo tomara así ahí ahí si no me no me agradó mucho recupera bien el balón ok señores que pienso entonces acerca del señor nico schultz es cierto el oponente se sale al minuto 52 58 algo así no terminamos por ver cómo se ve cuando se cansa pero me da cierta idea creo que ya vi todo lo que necesito de ver el jugador como tal tiene buenas características pero tú podrías decir bueno el ritmo no es tan bueno la defensa no es tan buena el físico es decente pero eh y aunque si lo comparas con otros defensas izquierdos o derechos tiene carencias pero tiene características muy propias de la Bundesliga y ahorita explico por qué jugadores de la Bundesliga los laterales los defensas izquierdos y derechos son más ofensivos no son tan defensivos como en otras ligas se ocupan más para subir incluso quedarse arriba y realizar este y manejar ofensiva en otras ligas es más de subir soltar un pase o tirar y regresar sale un centro un pase corto etcétera entonces esa es la diferencia sale por eso de alguna manera la Bundesliga por ejemplo el Bayern tiene mucho eso de presionar mucho porque tiene laterales que suben y bajan constantemente ahora regresando al punto si lo mucha gente esta carta es un poquito engañosa en el aspecto de que si yo por ejemplo lo pongo en comparativa con el señor Scope o el señor Gunther son un tercio del costo y tienen situaciones similares de hecho el señor Scope tiene características similares pero en defensa es queda de ver y el señor Gunther tiene buena defensa pero en otros rasgos queda de ver donde quiero hacer la comparativa más importante es con el señor Davis sale si nosotros lo comparamos al señor Davis con el señor Schultz aquí es donde entra lo que digo de que es engañoso porque si los dos los ponemos con sombra básicamente Davis es mejor que Schultz una por la media que es un punto más porque tiene 84 de tiro y porque tiene 87 de dribbling si este jugador no tuviera dribbling y no tuviera tiro ese tiro que tiene el jugador sería similar a Schultz sale o incluso peor sale es cierto tiene un puntito más de energía salta un poquito más tiene agresión similar y la fuerza es menor pero en la cuestión de la defensa chequen no son tan diferentes entonces Davis es bueno o se considera muy bueno porque tiene características ofensivas incluso este jugador lo podrían ocupar al señor Davis como medio izquierdo y podría funcionar esa es la ventaja que tiene pero si lo ocupamos a lo más básico que es defensivo creo que el señor Schultz está a la par de Davis es cierto no tengo todo no tengo no tengo la cantidad de juegos necesarios como para como para decir si es es mejor pero creo que por lo que vi creo que es notorio esa parte sale recalco si Davis no tuviera el tiro y el dribbling que tiene y el hecho de que sea 4-4 y el hecho de que lo puedas poner en otras posiciones el jugador sería similar o peor que Schultz entonces creo que esta carta Davis es más como para diferentes posiciones que lo puedas rotar y Schultz es más exclusivamente para la defensa entonces a mí me agradó la carta es cierto es un poquito engañosa por el aspecto de que por todo lo que expliqué pero por el costo se me hace una carta bastante accesible si no les interesa esta parte de la defensa de bla 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 las otras opciones que mostré son 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 este son bastante útiles Scope o Gunther cualquiera de las dos puede funcionar sale Gunther tiene la defensa pero no tiene el mismo ritmo y pero tiene mejor energía y Scope tiene el mismo ritmo una defensa una agilidad mejor y una defensa pero recalco son son las opciones que tienen pero a mí me agradó mucho esta carta probablemente si me la quede a pesar de que haya perdido maneras pero bueno no voy a largar nos vemos en el siguiente pero no voy a largar no voy a largar